¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Saltado! 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 ¡Dicen! ¡Balantía de vida! ¡Gloria al padre! ¡Sólo para ti mi Dios! ¡Mira a todos mis hermanos! ¡Esa noche! ¡Saltado! 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 ¡Balantía de vida! ¡Para mi gente linda! ¡Que va llegando! ¡Para los hermanos sigue un coño! ¡Dicen! ¡Saltado! 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 ¡No! ¡Que es el ojo! ¡Aaaaa! ¡No hace mi bebé! Por amor. ¡Decen! ¡Eso! ¡Decen! ¡George en mi bebe! Jesús Que Señor salen todos Increíble Increíble Cantamos Y el Dios Más fuerte Jesús Allá Más fuerte Como dice Jesús Glacial Rito de jubilá Los MTV La mano salida Los brazos en viva Los brazos en viva Los brazos en viva Los brazos arriba Los brazos en viva Las cosas menos ejer De reto a mis hermanos Que se venían de distintos lugares Arintlli ¿De donde? Porqué Cantamos Un brazos rail ¡Eh! ¡Pues a poder, es sencillo! ¡Yo quiero que levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Pues a poder, es sencillo! ¡Pues a poder, es sencillo! ¡Pues a poder, es sencillo! ¡No me amas con eso, con pasión! ¡Y las manos! ¡Para Santa Cruz de la sierra! ¡Y donde están las hermanas está noche? ¡Donde están los hermanos!? ¡Y vamos arriba! ¡Los manos en arriba! ¡Los brazos en arriba! ¡Los manos en arriba! ¡Los manos en arriba! ¡Espisado! Como dice Primero se mueve Necesito ¿Dónde estarás? Respiro, necesito, si ya sabes que no te puedes dar más Respiro, si ya necesito, si no me puedo dar menos, sin compasión Ahora desatando, 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 desatando Respiro, si ya sabes que no te puedes dar más Respiro, si ya necesito, si ya sabes que no te puedes dar más Respiro, sin compasión y todo, saldando, desatando, desatando La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, eso ¡Como, como, 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 como! ¡Hey, hey! ¡Gracias, Cochabamba! ¡Sacaba!